En días pasados, en el Museo Folclórico Casa de los Abuelos, se celebró los 20 años de la Sala Arqueológica de Sonson. Hace 20 años, un grupo de jóvenes sonsoneños tuvieron la idea de montar una sala arqueológica que recogiera, conservara y protegiera todos esos elementos ancestrales que estaban siendo encontrados o se hallaban en manos de particulares. Que todo el campo de Sonson, que todo el territorio de Sonson está lleno de objetos que son testimonios de un pasado de muchas generaciones que durante más de 12.000 años habitaron en este territorio y dejaron en esos objetos testimonios de cómo vivían y convivían en paz con la naturaleza. Cómo nos enseñaron a que el territorio se puede cuidar, puede perdurar y puede legársele a las nuevas generaciones. Y esos objetos queríamos que todos los habitantes de Sonson tuvieran la oportunidad de conocerlos a través de un museo. Sinceramente, la Sociedad de Mejoras Públicas, que en ese entonces era quien manejaba la casa, no dudó un momento en ayudarles. Entonces eligió el salón, que era un salón que tenía elementos y cosas de la casa, lo desocupó perfectamente para que ellos tomaran posesión del mismo. Porque reconocían que la sala arqueológica era para Sonson, no era para ellos ni era para nadie en particular, sino que todos nos íbamos a beneficiar de este museo. Porque estos bienes pertenecen a la nación, a nadie en particular. Ninguna persona debe guardar en su casa de esta clase de bienes, sino llevarla a los museos o dejarla en un sitio donde perdure. Durante esta conmemoración, la empresa Integral, quien estuvo a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica en la vereda Naranjal, informó la entrega de varios elementos arqueológicos durante las obras. Y encontramos piezas arqueológicas, vasijas completas, dos piezas, dos vasijas completas y fragmentos cerámicos del siglo IX al XV después de Cristo. Dos vasijas, una fracturada y otra completa y 1500 fragmentos cerámicos, entre cerámicos y líticos. Los líticos son herramientas de piedra. Finalmente, esas piezas les hicimos una gestión de tenencia y se las entregamos al museo, a la Casa Museo de Sonzón, para que haga parte de su colección. Cada uno de los objetos esconde historias y testimonios del pasado. La arqueología, precisamente, es la ciencia que trata de entender cuáles son las historias que hay detrás de sus objetos. Y allí está la gran diferencia con la guaquería. Cuando un objeto es sacado por un guaquero, el objeto va a dar al mercado negro, lo pretenden vender. Cuando los objetos son recuperados por los arqueólogos y depositados en los museos, se convierten en una pieza clave para el conocimiento y se convierten en una pieza que constituye un patrimonio que todos podemos conocer y disfrutar a través de estas entidades que son los museos. En el marco de la conmemoración de los 20 años, se hizo el lanzamiento y entrega a personas e instituciones de un libro que narra la historia de Sonzón y los antepasados desde la arqueología.